¡Hey youth! Hola chicos y chicas, bienvenidos a Argoni. Muy bien gente, vamos por el capítulo número 12. A ver qué tenemos aquí. Un viento helado nos obligó a escondernos en las cuevas. No todos los súbditos que me acompañaban llegaron tan lejos. Una ventaja feroz los convirtió en estatuas de hielo y ahora decoran mi camino a la iluminación. Aprovechando un momento de descanso en los pasillos infinitos de las cuevas, usamos hielo para construir un honor en honor a la diosa. Los cadáveres de los débiles sirvieron de ofrenda a ordenar que descuartizaran a muchos de ellos y empiezan a comprender que no hay vuelta atrás. Atrás, ok. Bueno, calculo que más de la historia. No comprendo muy bien mucho cómo viene la historia de aquí, pero vamos a seguir continuando. Habíamos caído a este nuevo mundo. Hay alguien orando por ahí. Ok. ¡Fuck! ¡No lo vi! ¡Dios! ¡What the fuck! ¡Ese me mata! ¡Dios! Ok. Ese estaba bastante escondidito, eh. Vámonos por aquí a ver qué podemos encontrar. Ehm... ¡Hola! Antorchita, perfecto. Con esto podemos ver un poquito mejor. Ok. Ok, ok, ok. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Muere! ¡No! ¡Fuck! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, primo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡What the fuck! ¡No! Me estoy quedando sin... Oh, encima hay una señal ahí que no sé si... ...sirve para algo. Ok. Ok, ok, ok. He de decir que estuve dando un poco de... Un par de vueltas por aquí. También, eh... Esa puerta tenía como un mecanismo para entrar y salir. ¡Hack! ¿Por qué tanto ruido con la música? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡What?! Ok. Tenemos aquí al rarito. Voy a hacer que me mate. Perfecto. Eh... ¿Dónde estás? ¡No! ¡Ah! ¡Aquí! Ok. Hice para que me mate porque ahora me voy a meter en su... ...en su cuerpo, ¿ok? Creo que con esto... Ahora tengo que aprovechar y matar todo lo posible. Ok. Acá tenemos a uno. Está su cubo que se está corriendo. ¡Ven aquí! ¡Muere! ¡Fuck! Es rápida, eh. No se deja atrapar. La tengo. ¡No! ¡Muere! 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 Ok. Tengo a este más. Perfecto. La matamos. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Tenemos el... ¡Uh! ¿Esto la puedo matar? Creo que no. Ok. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Estoy dando un par de vueltas. Así que hay ciertas partes que este grandote rompe. Y ciertas otras partes que... O sea, a mí me sirve para matar a todos los bichacos raros que aparecen por acá. Oh, ok. Acá tenemos a un... Ahí está. ¡No! ¡No! ¡Ah! Justo me salí. No quería que lo mate. Mientras menos tengamos de esto... No, ¿por qué no puedo meter? ¡Métete! Ahí está. Ok. No quería que lo mate. Quiero romper un par de paredes con este. Pero como les digo, ya me estuve dando un poquito de vueltas por aquí. Y hay ciertas partes que necesito a este grandote. Por ejemplo, aquí se rompe esto. Ok. Por acá. Ok. No puedo pasar. Soy muy grande. Volveré cuando sea una persona normal. Y esto... No se puede hacer nada por aquí. Ok. Aquí tampoco. Perfecto. Creo que... Si no me equivoco... Ya están hechos todos. Uy. ¿No puedo romper esto? No. Tengo que hacer que me maten a este demonio porque si no... O sea, tengo que matarlo. Para matarlo creo que... Aquí. Ahí está este. Perfecto. Este que está congelado me puede matar tranquilamente. Oh. Ok. Ok. Casi. ¡Muere! Listo. Ahora sí. Ahora sí a morir. Oh no. Mátame. Madre mía la vida que tenía el gigante este. Ok. Ahora me meto en este. En este cuerpito que está aquí. Y perfecto. Ahora sí. Ya somos unas personas normales. Comunes y corrientes. Acá es donde... What the fuck? Pero si los maté a todos. Yes. Sí. Están todos muertos. Oh no. Acá había una puerta. Una zona para romper con el gigante. Bueno. No importa. Vámonos. 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 Acá había una puerta. O sea. Acá había como una cerradura. Esta mano me sirve. Una cerradura que obviamente ya la hice. Ok. Ya exploré bastantes cositas. Así que simplemente estoy intentando explorar lo... Lo último que me faltaba para poder continuar. Ok. 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 Vámonos. Necesitamos un fuegoito porque creo que aquí están estos... Estos malhechores. Esto les va a traer el fuego. Así que... Fuera. What the fuck? Corre, Fores. Corre. Uy, maldición. No puede ser. Este me está trabando acá el camino. Por favor, sal. Con el Kunes. Perfecto. Permiso. Ok, ok. ¿Este es agua? Ah, sí es agua. What the fuck? Este es un demonio con alas. Una estatua, pero... La estatua... Está viva. What the fuck? Ok, y ninguna zona es como... No es piso esto. Solamente son como tablones que se hunden. Lo raro es que... Las alas... What the fuck? Ok. Las alas están vivas. Es como que laten o algo así. O algo así. Ok. Ok. No se puede hacer más. Vámonos. Maldición, maldición, maldición. Corre, Fores. Hay una pequeña anaconda ahí. Que no me gusta. Ok, gente. Ok, ok, ok. A ver. Aquí está. Perfecto. Llegamos a esta puerta. Esta puerta necesita... Hola. Buen hombre. Ah, perfecto. Vamos a guardar aquí. Esa puerta necesita un símbolo para... Que tenemos que escribir. Y hay que buscar dónde está ese símbolo. Ven ahí. Hay como... Una zona abajo. De todo esto. Aquí tenemos un símbolo. No creo que sea este porque es muy fácil. Pero ahí en el piso se ve como que hay una... Hay un pasillo, ok. Bueno, me voy a probar este símbolo. No creo que sea este, pero no importa. Aún sí les digo que... De este juego absolutamente no entiendo nada de la historia. Estamos en el capítulo número 12. Yo creo que ya estoy por terminar el juego, pero no... No lo comprendo. Ok, acá hay otro símbolo. Tampoco creo que sea este porque sería demasiado fácil. Pero vamos a probarlo. Círculo por aquí. Línea. Y bajamos. Dos riñitas por acá abajo. Perfecto. Ah, tampoco. Ok. A ver. Para llegar abajo... Tú. Al agua. ¿Qué? ¿Qué es eso? Oh. Tiene algo que brillaba solamente. Ok, vamos a respirar un poquito, me parece. Ahí abajo hay como una cueva. Y... Nos metemos, ok. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ves lo que decía? Ahí justo y acá abajo, desde arriba se veía que había una cueva. O algo. Oh. What? Oh. Es como una pared de agua rara. Ok. Me quedo con esto. Acá hay mucho fuego, mucho fuego, mucho fuego, mucho fuego. Oh, acá hay otra. Perfecto. Ahí hay una señal acá atrás. Es una X. A ver. Calculo que será esta. Ya que es la que más escondida está en... En todo el mapa. Vámonos. Hello. Buenas tardes. A ver, a ver, a ver. Colocamos la X. Ajá. Eh... What? Ajá. Vamos a llevarnos esta antorcha que me sirve. Go, 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 go. Uy. What the fuck? ¡Es Shura! What the fuck? Mamma mía. Hola. ¿Están hablando con Shura? Ok. Ahí está. What the fuck? Ese ruido se escuchó muy bien. Se escuchó como alguien caminando detrás mía. Muy guay. Ok. Ok. Una estatuita más. Una manzanita. Genial. Con esto tengo un punto más de habilidad. Y una nota. Ok. Vamos a ponernos primero que nada el punto. Aquí. Y... Bueno. Ya tengo uno completo. Así que, obviamente... Vamos a ir llenando estos dos. Ah. Uno y uno. Ok. Que dice aquí. Helado y hambriento. Caí inconsciente a pesar de esto. Continué mi viaje intentando prender el hielo que cubría el corazón de Inanna con mi fe. En ese momento un templo gigantesco tallado en el hielo surgió ante mis ojos. Usé grasa para encender chimeneas abandonadas. Con la luz que arrojaba el fuego, vi una estatua con una diosa enorme que solían venerar aquí. En sus manos blandía una espada hecha de los huesos de los que se arrodillaron ante ella. Su cuerpo estaba cubierto de trofeos de los necios que no se arrodillaron ante ella. What the fuck. Al observar su agresivo rostro, comprendí que la gloria de la diosa va más allá de la simple imagen de Inanna, a la que alzamos las manos rogando gracias. La diosa adopta muchas formas en tanto una puta como una temible guerrera, una muchacha ingenua e inocente y una zorra madura y taimada. Atentado por mi nueva fe, le rendí honor derramando mi propia sangre en el marco vacío y destruido. Se convirtió en un pasadizo y encontré mi imagen de mi viaje. Una puerta que me separaba del encuentro con el gran pintor. Para abrir esas puertas, encontré otro patrón de las profundidades de mi subconsciente. Sentí como la diosa guiaba mi mano para contemplar, para completar el sigilo. Dentro del círculo cubierto había dos líneas verticales, cortas, y junto a ellas dibujábamos dos líneas más largas. What? Bajo los párbaros cerrados vi un círculo de sangre que flotaba a mi alrededor. La salida estaba cerrada por cuatro barrotes tras los que oía como me llamaba la voz de la diosa. Suavemente coloqué mis dedos entre los barrotes y aparté hacia uno de los lados. Con cuidado de no tocar la sangre colgante, la diosa me atrajo hacia adelante con una luz brillante que venía del otro lado de los barrotes. Ok, dos líneas. Esa parte de las líneas me llama la atención. Perfecto. Ok, a ver que tenemos acá un cuadro. Oh, perfecto. A este cuadro podemos interactuar. Aunque tenemos... Ok, otra... Decía dos líneas. Vamos a hacer un cuadradito. No. No hacemos la X. Tampoco. Ok. Ok, ok. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. Hola, hola. Ok. Acá dice que dentro del círculo abierto había dos líneas verticales cortas. Y habían dos más largas. Vamos a hacer primero que nada este cuadro. Y bueno. A ver qué me depara lo demás. Ok, gente. Ya sé lo que hay que hacer aquí. Hay que romper estas estatuas de... Y lo estuve viendo realmente como era el mecanismo. Me topé que había que destruir esto primero. Ok, tenemos un corazón. Perfecto. Hay que seguir abriendo. Necesitamos como tres corazones, creo. Estuve acá divagando un buen, pero un buen tiempo. No sabía realmente qué había que hacer. Ok, ok. Ok. Esto nada. No. Oh, perfecto. Otro corazón. Esto es solo sobrevivir, ¿eh? O sea, es ir caminando por ahí y... Sobrevivir, sobrevivir y sobrevivir. Ok, me falta uno. Que es este. Hay dos. Ok. Este más. No. Este. No. Este. What the fuck? Ok, acá me queda uno. Que no lo vi. Y... No. What? Ok, tengo dos corazones. Tres corazones. Ahora que recuerde. Ahora que recuerde. Estuve viviendo bastante porque no sabía cómo hacer. Caminé de aquí por allá un millón de veces. Y encontré que... A ver si me descarga salir aquí. Perfecto. Justo aquí arriba hay una balanza para colocar corazones. Oh. Madre mía el bug. Sí, colocamos. Colocamos. Ahí está. Dos corazones. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Oh. Esta tuya. Yeah. Más overpower. Oh. Ah, aquí están las líneas. Eran dos líneas... Eran dos líneas verticales. Unas cortas y otras en el centro más largas. Es más, creo que yo lo probé a intentar así. Porque intenté varios tipos de líneas. Y creo que... Wow. Una de las que probé era este tipo. Pero bueno, calculo que tengo que tener la línea memorizada, digamos. Oh. ¿Puedo romper esto? Sí. Hello, daddy. ¿Puedo encontrar algún corazón? Me llevo un corazón acá de regalo. Soy feliz. Ok. No hay nada. Ok, no importa. Calculo que con esto pasaremos. Vamos a colocar a ver las dos líneas. Esta calculo que ya deben ser porque probé un millón de cosas por todo el mapa. Y no encontré absolutamente nada. Perfecto, 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 perfecto. Ok. ¿Y ahora? Vámonos adentro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué teletransporté? ¿Qué? 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 Ok, vámonos, vámonos, vámonos. Oh, cinemática. Vamos a ver qué pasa aquí. Eh, ¿qué fue eso? ¿Un trueno? Oh. Perfecto. Se va creando el camino. El camino del mundo. Me pregunto si me podré caer. Igual es home. Terriblemente difícil caerse aquí. Uy. Es terriblemente complicado caerse aquí porque... Voy caminando. No puedo ir corriendo. Voy demasiado lento. Ok, ya estoy llegando. Y ahora... ¿Y ahora qué? Oh. No, zona. A guardar. ¿Qué? Ok, primero vamos a gastar las almas que tenemos. Ok. El alma me dice que vaya para allá. Oh. Señor pirata. Hmm, una otra vez. Un lugar de esconderse. Necesito encontrar otro lugar de esconderse. Esconderse. No te vas de ese camino. Si yo era tú, no te vas de ese camino. No te vas de esa calle. Te vas a desaparecer. Te vas a desaparecer en el fuego. Arriba a la muerte. Solo un eco se quedará. Go. Go si quieres. Quizás lo manejarás. Ok. Creo que estamos todos locos. Ehh. Vamos a ver. Por supuesto, sé a ti. Pero no recuerdas nada. Estás feliz. Fue tú quien empezaste esta maldición. Es una buena cosa que lo hiciste. No. No diré nada más. No. 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 Pero ellos dicen, no puedes resistirlos Close tus ojos y vas a dormir Ellos llevan a tu alma más lejos de Dios Ok, creo que a nuestro amigo se le fue la pinza Bueno, mucha charla y poca acción Y la verdad que, aunque me cuente todo lo que me cuente No tiene sentido nada Es que no le entiendo todavía lo que es el juego O sea, la historia del juego Somos unos renegados que caímos en el infierno Y intentamos sobrevivir como sea y ya está Eso es toda la trama No hay nada más que eso Ok Vamos a guardar Dame tu fuerza Pegasus Perfecto Ahora sí podemos proseguir Con lo que queda Ok Es como un camino Yes Vámonos para aquí Vámonos primo Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Oh Se desvanece, ojo Me puedo caer ahí y morir en cualquier momento De todas formas Oh, otra zona para guardar Oh, para leer, a ver Dice Cuando abrí los ojos me di cuenta de que estaba En la superficie Parecía que las ventiscas y las heladas Que habían matado a la mayoría de mis súbditos Ya no tenían efecto en mi cuerpo Envuelto en la gloria de la diosa Caminé sobre un puente de hierro directo Hacia la cueva donde encontré Al gran pintor de mi visión En su interior había muchos marcos torcidos Y huesos rotos Enormes calderos con los restos de los recién nacidos Que habían servido el sacrificio Cuando miré los lienzos vacíos Entendí que era el pintor Que estaba buscando Se hallaba en mi interior Soy yo Quien debe convertirse en el artista Que pintará la obra maestra Con la sangre de los pecadores Me puse manos a la obra Con donde se enfrento Y creé más imágenes para la diosa Se aparece bajo muchas formas Y es un ser perfecto para todos nosotros Sin importar el momento O los lugares en el que se la adore Siento que me he envuelto Más poderoso que antes En un sueño Me vi como una poderosa bestia Cabalgada por la diosa Yo la llevaré hasta los cielos Yo no lo sé La verdad que no tiene nada que ver La verdad que son No sé Me parecen como cuentos de hadas Ok Hay que irnos hacia ahí Vámonos hacia acá entonces Coco Power Ranger What? Oh, reanimación Adiós, Ukubo Un gigantón Oh Fuck Ese es un demonio gigante Grande, digamos O sea que este No Oh no Me van a matar Ah, estoy muerto, ¿verdad? Oh, me saltó What? Oh no Corre, primo Corre Corre, 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 corre No creo que pase por aquí No creo que pase por aquí Hay que quemar esto Ahí está todavía Hola, hola, hola Ok, perfecto Dime que no pasas Oh, si pasa ¿Lo puedo subir por acá? No Oh no Corre Corre, corre, corre A ver A ver, hacia acá Ok No, seguro Perfecto Saltamos Perfecto Oh, hacia allá Perfecto Corre, primo Corre Corre, corre, corre Corre What the fuck? Oh no Me sigue, me sigue, me sigue Corre Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Estoy cansado What? ¿Puedo abandonar mi cuerpo? Vamos a ver A dónde me lleva What? Ojo, yo no hice nada No me fue las caras No puedo controlar yo a este gigantón Ah no, pero hay un Madre mía Madre mía Eh Más o menos Esa animación, eh Ok, yo no estoy moviendo nada Se metió automáticamente en este cuerpo Calculo que What the fuck ¿Puedo volver o no puedo volver? Oh no Hay un demonio grande por ahí Mátalo No, no lo puedo matar Oh Ok, tengo una vida por aquí La sucubo Fuck No Fuck Esta sucubo que me va a matar Tengo un demonio por ahí Ok, acá hay una vida más Ven, ven, ven muchacho Respira Ok, ok ¿Por aquí hay algo importante? No No que yo vea Fuck Esta No me jodas Fuera Fuera Déjame 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 Oh, oh Oh no Me dio ¿Para qué? ¿Para qué? Con permiso Eh Fuck A ver, vamos a ir por aquí Ok Ok Muy bien gente Volvemos de vuelta Aquí justo me salteé Este cuadro Ya los eliminé Estuve buscando Por dónde Qué es lo que me fallé Y era el cuadro este que me había olvidado Que lo acaban de ver Esta zona Vine por aquí Hay un montón de cosas Tiramos el fuego Para que se vaya Porque si no No podemos pasar Ok Ahora simplemente venimos por aquí Perfecto Y ya estamos En la primera zona Acá tenemos un demonio Hola Hola Oh no Alejate Ok Por acá es donde vinimos En teoría Si Revelo ese cuadro Ahora puedo pasar por acá Porque Eh No podía pasar por aquí Como que se me reiniciaba Volvió para atrás digamos Perfecto Seguimos Hello Buenas tardes Oh Buf Madre mía Mis manos me atravesan las paredes Eh What Manzanilla Genial Uh Ok What Hola La diosa Hola Maybe you have a chance After all Join us We don't We don't We don't Maybe sometimes I see you've learned a lot Since our last meeting Watching you grow Give me so much joy I appreciate every soul that you've destroyed in order to find me That's why I think the time has come for you to confront your own past With hundreds of lost souls We're engulfed in the infinite fire of sacred agony Ok Overcome this insanity There's a long and difficult road ahead of you But why shouldn't you be the first to reach my cathedral Right A ver Tengo que ir a la catedral Si yo sé Pero It's there You'll find your desired freedom Let light and ash show you the way Oh no Let's meet there Oh no You're the first one to achieve it Oh Me violaron Wey Ok Oh Que casualidad Hay un 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 cuerpo aquí Ok gente Vamos En casi 30 minutitos Me parece que lo vamos a dejar por aquí Eh Si Nada más Life favorito de suscribirse Y nos vemos en el próximo capítulo No se olviden de hacer deporte Porque nos hace bien A la salud What? I can feel the heat coming from those lost souls They are here because of you, king Take control over them To crush all the way to the surface Let's break into the desert Ok Nada más gente Bye bye Seguimos en el próximo capítulo